... ...de protagonistas sobre el plan Linares Futuro, sobre la cesión por parte de la Junta de los Activos de Santana y la cesión de los derechos sobre la propiedad intelectual del Masif, del vehículo que fabricaba Santana. Creemos que con este asunto hay que ser muy cautos, hay que tener mucho cuidado y no tratar de crear falsas expectativas en la ciudadanía, porque hay más de 9.000 parados en Linares y con la necesidad que hay de trabajo y la situación dramática por la que están pasando algunas familias de Linares, pues nos parece que es un poco también irresponsable hacer declaraciones cuando menos que despiertan, como digo, falsas expectativas. Aun cuando se cumpliera el plan Linares Futuro, se desarrollara en su totalidad y se cumplieran todos los acuerdos del 14 de febrero, esto no solucionaría, es insuficiente, no solucionaría la situación de la cantidad de familias con problemas económicos que hay en esta ciudad. Por lo tanto, nosotros también pensamos que hay que reivindicar y trabajar para que el plan de reindustrialización para Linares y su comarca se lleve a cabo y se empiece a trabajar sobre él, porque sabemos que esto es un trabajo de fondo, de largo recorrido y que no va a ser una solución para mañana, sino que es una cuestión a largo plazo. Entonces, también pensamos que con esto, pues Juan Fernández está teniendo una actitud también de, bueno, pues en su línea de populista y de demagógico, de enfrentarse a los suyos, que son del mismo partido, que son los que cerraron en su día Santana, y entonces él se declara, pues, Nadalí, Salvador, él es el que va a solucionar los problemas de Linares, porque además quiere muchísimo a Linares y siente un amor casi, diría yo, que enfermizo, porque todos queremos a Linares, todos vivimos en Linares, pero vamos, no creo que haya que llevarlo a tales extremos. Entonces, por lo tanto, yo lo que reivindicaría es un poco más de aplicarle a esto sangre fría y mesura para que las cosas no se disparen y no se… sobre todo, me parece importante, porque la gente se dirige a nosotros por la calle, las personas que están buscando trabajo y no lo encuentran porque no hay expectativas, pues, de eso, de crear falsas expectativas en estas personas que tienen una situación, en muchísimos casos, dramática, situaciones, pues, sabemos que hay familias que están pasando hambre en Linares y esto es una situación que es muy, muy… lo suficientemente importante como para no tomársela a broma. Apoyar también lo que ha dicho Selena Robles sobre la cuestión de Santana y que sin plan de reindustrialización, perdón, un plan real de reindustrialización promovido por la Junta y por el Gobierno Central, Linares no va a remontar el vuelo. Eso es una cuestión que tenemos que tener clara y ahí tienen que implicarse las Administraciones y, desde luego, los grupos políticos linareses tendremos que apretar en ese sentido todo. En eso sí estamos de acuerdo. Pero, hombre, menos demagogia y menos apariciones de salvadores en los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.